Buenas caras de youtube, hoy se ve acá un nuevo video, no, no, una nueva información Y bueno, hoy que tengo, tengo el bigote Hoy se ve una nueva información de por qué no he podido subir video así de rato que no subo video Y bueno, fue porque tuve un viaje, acercamiento pro Tuve un viaje, viajé de vacaciones, fui de vacaciones a Estados Unidos Y por eso no he podido subir video, no he subido video de Estados Unidos allá porque no tenía nada para editar La cámara la tenía pero no la ocupaba mucho allá, porque no sé, no sé por qué la ocupaba mucho Pero ahora voy a volver a subir video No voy a poder subirlo ahora porque se me fue el internet Entonces, si no tengo internet no puedo subir video Pero mañana van a venir los del DDR y me van a arreglar la lecera mala de internet que tengo Bueno, también otra información que era que ahora posee dos pantallitas al compu Así que ahora voy a poder editar y grabar Me siento editando un video, ahora voy a editar otro, por eso está vacía la cosa Y ahí está la segunda pantallita chiquitita Ya sé que se ve feo y todo, pero es para poder ver, es más cómodo Y si me sobra una Entonces eso, por eso no grababa antes porque estaba Estaba, estaba, como se llama esta cuestión Estaba de viaje, estaba de vacaciones Y por eso, por eso entonces espero que les haya gustado el video No bueno, en verdad no Espero que hayan captado por qué no he podido subir video Y bueno, le quería enviar un saludo al nene Que me encantaba preguntando cuando iba a subir un video Y eso, pum, bueno, hasta la otra También tenía que decirles que hice una Outro Outro Es como el para despedir el video Y ahora la voy a dejar puesta Es súper básica así, pero no importa Bueno, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video Y hasta la otra, chao